Muy buenas a todos, bienvenidos a Loret Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a tratar un tema en el cual veo que hay muchísima confusión y que a la vez tiene muy poca importancia, pero bueno, sí que lo podemos aplicar en algunos aspectos que sí que nos pueden ayudar, sobre todo a la hora de gastar nuestro dinero en el material de pesca. Pero bueno, vamos a ponernos en concepto y es que voy a hablar de las distintas técnicas que tenemos de pesca dentro de lo que es la pesca con señuelos y en concreto lo que sería el spinning. En primer lugar, decir que no tiene ninguna importancia la denominación de cada una de las técnicas, es algo que solo utilizamos simplemente para entendernos un poco más cuando hablamos de pesca y decir, he pescado este pez a spinning ligero o lo he pescado con el equipo de spinning pesado, pero no tiene mayor importancia, al final lo importante es que nosotros disfrutemos con lo que estamos haciendo, eso es lo realmente importante, da igual si es spinning ligero, pesado o lo que le queráis llamar. Así que es algo con lo cual no os tenéis que romper la cabeza en absoluto. Pero hoy me quiero centrar más en concretamente con una técnica que aún creo que más confusión, como es el rockfishing. Mucha gente no entiende muy bien lo que es el rockfishing, a qué llamamos rockfishing y es normal que haya mucha confusión. El nombre de rockfishing nos podría indicar que es pesca desde roca o pesca en zonas de roca, pero realmente cuando nos referimos nosotros a esto, sobre todo aquí en España, nos referimos a la pesca con símbolos ultra ligeros, equipos muy 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 ligeros, que es una técnica originaria de Japón. Hay que decir, antes de entrar más en materia, que también hay en otros países, se llama rockfishing a la pesca con cebo natural en zonas de roca, con equipos muy pesados, o sea, no tienen nada que ver con la técnica de rockfishing o light rockfishing o ultra light rockfishing, como queráis llamarlo, japonesa. Por lo tanto, en esa es en la que nos vamos a centrar, que es la que tiene origen japonés y es con señolos, que es lo que tratamos en este canal. Bien, el rockfishing es una técnica, como digo, originaria de Japón, como muchas otras, y el nombre ya nos indica que no se refiere en concreto a los señolos que vamos a utilizar o a los peces que vamos a buscar, como sí ocurre, con muchas otras técnicas, como puede ser el popping, la cual se llama así porque se utilizan poppers, el jigging, la cual se llama así porque se utilizan jigs, o el ajing, la cual se llama así porque se buscan ajis, que son jureles, o el chinning, la cual se llama así porque se buscan chinus, que son las especies páridos que hay en Japón. El rockfishing, en cambio, ya nos indica que no se trata de utilizar concretamente unos señuelos o buscar concretamente unas especies, sino que abarca un abanico mucho más amplio de especies, de señuelos, de escenarios de pesca, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, a lo que nos referimos cuando decimos que un pet ha sido capturado a rockfishing, pues a lo único que nos podemos referir es al equipo, o sea, no va a depender del señuelo, no va a depender ni siquiera de la zona porque podemos practicar rockfishing en zonas de arena, o sea, estamos utilizando un equipo para rockfishing y estamos pescando con la técnica de rockfishing en una zona de arena, por lo tanto, no podemos definirlo en función del sitio donde estamos pescando, sino que el rockfishing lo tenemos que definir en función del equipo. Carretes de rockfishing, que yo sepa, no hay específicos fabricados para hacer rockfishing, pero sí que hay cañas específicas para rockfishing que algunas marcas diseñan específicamente para esta técnica de pesca. En Japón hay muchísimas cañas muy específicas, incluso para una especie en concreto, como os decía antes, el ajing, o el chinning, o el mebaring, son técnicas en las cuales existen equipos específicos para buscar esos peces. Por lo tanto, como digo, hay marcas que fabrican cañas específicamente para rockfishing diseñadas para ello. Estas cañas normalmente son cañas muy, muy, muy sensibles y con capacidades de lance muy bajas, que normalmente, en la gran mayoría de los casos, van a llegar hasta los 10 gramos de capacidad máxima de lance. Incluso es mucho más normal que lancen hasta 7-8 gramos en los casos de cañas de puntera tubular y unos 5 gramos en los casos de cañas con puntera sólida. Estos son los dos grandes grupos que tenemos de cañas en cuanto a las de rockfishing. Y es que algunas son, como digo, con puntera tubular, o sea que la puntera está hueca, y otras son con puntera sólida, o sea que el último tramo de la puntera es macizo. Las grandes diferencias, básicamente, entre estos dos tipos de cañas son que las tubulares nos permiten algo más de polivalencia porque la punta no es tan sensible, pero eso nos permite utilizar señuelos algo más pesados o que nos ofrezcan más resistencia cuando los estamos trabajando, de forma que la punta no se doble tanto y no nos amortigüe tanto la acción que le queremos dar al señuelo. En caso contrario, las cañas con puntera sólida, puntera muchísimo más sensible, nos permite detectar cualquier roca que hay en el fondo, cualquier picada de peces, aunque sean muy sutiles, pero a cambio son cañas que tendremos que dedicar más bien para pescar solo con vinilos, con cabezas plomadas muy pequeñitas, o señuelos rígidos muy, muy pequeñitos, aunque lo ideal es utilizarlas solo con vinilos plomados, con cabezas muy pequeñitas de 2-3 gramos como mucho. Por lo tanto, el fundamento básico de que un equipo sea para rockfishing es que la caña esté diseñada para pescar a rockfishing. Luego le adaptamos un carrete, que en muchas ocasiones son carretes fabricadas para pescar en agua dulce o para pescar truchas incluso, que se utilizan carretes muy pequeños. En mi caso, utilizo siempre los carretes tamaño Shimano 1000. En Japón se utilizan mucho también los C2000, que son carretes con cuerpo de 1000, pero con bobina de 2000. Y de esta forma se consigue un poquito más de lance por el hecho de que la bobina es más ancha. Para mi gusto, carretes ya de tamaño 2500, aunque también se podrían utilizar, son demasiado potentes para los peces que vamos a buscar con una caña tan ligera y con un hilo tan fino como le vamos a tener que poner a nuestro carrete si queremos lanzar señuelos tan ligeros, que es lo que nos permite lanzar la caña de rockfishing. Por lo tanto, resumiendo mucho, el rockfishing se basa en pescar con equipos muy, muy, muy ligeros. Cañas diseñadas para rockfishing que normalmente serán como mucho hasta 10 gramos. Hay algunas marcas, cosas muy concretas que son hasta 15 o 18 gramos, incluso, pero son cosas muy, muy, muy concretas de algunas marcas y algunos modelos muy concretos para cosas muy específicas. Los japoneses son así. Así que básicamente y generalizando, las cañas siempre van a ser hasta 8 gramos, hasta 10 gramos como mucho, de capacidad máxima de lance. Luego adaptamos el resto del equipo, carrete e hilo, para que esté todo equilibrado. Bien, como os decía al principio, esto nos puede servir a la hora de comprar material, o sea, sobre todo en cuanto a la caña. Porque de esta forma podemos saber, si una caña es de rockfishing, un poco más, qué acción va a tener exactamente, o sea, cómo se va a comportar. Esto lo voy a diseñar de una forma muy simple, porque tengo, por ejemplo, mi Major Craft Go Emotion, que es una caña hasta 3 octavos de onza, o sea, hasta 10 gramos, como podría ser una caña de rockfishing, pero en esta caña es una caña diseñada para pescar black bass. ¿Qué pasa? Que estas cañas son muy rígidas, pensadas para poder pescar black bass, que si habéis visto algunos vídeos de cómo se pescan, o si los pescáis, normalmente se pescan muy rápidamente, se clava el pez y se saca muy rápido del agua, por necesidad, por el hecho de que puede haber cobertura, puede haber troncos en el agua, etc., donde el pez se va a intentar meter, y de esta forma, con cañas muy rígidas, se puede sacar el pez muy rápidamente. Por lo tanto, os voy a pasar a comparar cómo se comporta una caña de rockfishing, en comparación con una caña que es para black bass, pero que tienen, en teoría, una potencia igual, porque una caña es hasta 10 gramos, la otra, que os voy a enseñar, que es mi triple cross, que es hasta 7 gramos, preferiría que fuera una caña hasta 10 gramos, para que la comparación fuera más parecida, pero estos 3 gramos de diferencia no hacen la diferencia que vais a ver en cuanto a la curvatura de la caña cuando le aplicamos presión. Veréis que la diferencia es abismal, que la Goemotion, una caña para black bass, se dobla muchísimo menos aplicándole la misma presión, y esto es porque es una caña muchísimo más rígida. Y de esto, como os decía, es de lo que nos sirve el hecho de saber para qué es cada equipo de pesca, para qué es una caña, pues si una caña nos indica que es para rockfishing, ya sabemos que es muy sensible, y que nos servirá para peces bastante pequeños, realmente. Si queremos pescar peces más grandes, ya tendríamos que decantarnos por una caña que esté más bien diseñada para el spinning, ya sea ultra light spinning, light spinning, luego ya cada marca le pone un poco su nomenclatura. Pero dicho esto, vamos a comparar estas dos cañas para que veáis mucho más claramente lo que os digo. Bien, me he puesto contraluz porque creo que así se va a apreciar mejor lo que os quiero enseñar. Con el cielo de fondo, de esta forma van a contrastar las cañas. Tengo aquí mi Majocraft Goemotion, que ya la habéis visto muchísimo en el canal, en un lado, y en el otro lado, la triple cross, las dos, les he puesto un jig de 60 gramos, sea exactamente el mismo peso, para que veáis cómo se dolan las cañas. En las dos les he puesto carrete, he pasado el hilo por las anillas, para que sea todo lo más real posible. De esta forma, lo que voy a hacer es poner las dos cañas con la parte del mango exactamente en la misma orientación. Y una vez hecho esto, como podéis apreciar, las curvaturas son totalmente distintas. La caña de Rockfishing se dobla muchísimo más que la Goemotion, por el hecho de que la Goemotion es muchísimo más potente, porque no es una caña para Rockfishing, a pesar de que las dos tienen casi la misma capacidad de lance, que es lo que utilizamos normalmente para definir la potencia de las cañas. Así que es verdad que la triple cross tiene una capacidad de lance de 3 gramos menos, pero como os digo, la diferencia de estos 3 gramos, si las dos cañas fueran con el mismo blank, no sería esta ni de broma. Me hubiese gustado más comparar con una caña de hasta 10 gramos, como es la Goemotion, pero no la tengo. Así que os lo comparo con estas dos para que veáis que la diferencia en cuanto a la potencia es abismal. Las dos cañas, si no recuerdo mal, son fast o regular fast. Las dos cañas son de puntera tubular, o sea, en cuanto a características, lo único que cambia es para qué está diseñada cada caña. Y esto lo que hace es que cambie también la construcción. Evidentemente el blank es totalmente distinto y como veis la potencia de las cañas también, cuando las aplicamos exactamente la misma presión al altos. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido para despejar algunas dudas acerca de estos temas, de las distintas modalidades, en este caso de Rockfishing en concreto, para diferenciarlo un poco de lo que es el spinning ligero. Aunque al final aquí lo utilizamos para prácticamente spinning ligero, pero a un nivel de aún equipos mucho más ligeros, o sea, buscamos peces más pequeños porque al final es una técnica japonesa y aquí estamos en el otro lado del mundo y adaptamos la técnica a lo que nosotros tenemos. O sea que espero que con este vídeo podáis decidir un poco mejor el equipo que necesitáis, la caña que necesitáis en función de los peces que vosotros queréis buscar. Si son peces de hasta un kilo o así y estáis bastante seguros de que normalmente no os van a picar peces más grandes o no queréis buscar peces más grandes, con un equipo de Rockfishing seguramente tenéis suficiente y si buscáis peces un poquito más grandes, a partir de un kilo para arriba, pues ya decantaros por el spinning ligero porque os va a dar un poquito más de margen de maniobra. Así que nada más por hoy, espero que el vídeo os pueda ayudar en algo, no me he querido enrollar mucho más para que el vídeo no dure horas porque luego dentro de cada técnica puede haber muchísimos matices, pero bueno, espero que al menos sirva, como decía antes, para sacaros de algunas dudas. Si tenéis más, sabéis que podéis dejarlas en los comentarios si queréis que comentemos otro tipo de técnicas o otros temas en los cuales hay confusión. Así que nada más por hoy, espero que el vídeo os haya parecido interesante, si os ha gustado, que le deis a me gusta, que lo compartáis en vuestras redes y que os suscribáis al canal para no perder los próximos vídeos. Yo sin más me despido, hasta la próxima. Gracias. Gracias.